muy buenos días mi gente una vez más nos encontramos aquí el inicio de un vídeo aquí con normita y con eri hola mis amigas aquí estamos de nuevo bueno les comentamos que ahora nos vamos para otro lugar este nos vamos a ir para sacazonapa el pueblo de los quesos verdad porque dicen que es muy famoso por los quesos y nos vamos aquí con normita a ver cómo nos va y con eri este para no yo no conozco sacazonapa nada más de pasada porque cuando para ir a valle de bravo pero nunca éste no entraba dentro del pueblo tú sí ya fuiste una vez una vez no más de pasada más de pasada para mí también bueno pues le vamos a mostrar hoy este aquí ya vamos a al esposo de normita que nos va manejando vamos a enseñar un poquito para acá estamos enfrente de la escuela la cebeta cebeta mira está muy bonito para allá aquí son y vine a ponerme mi vacuna que en esta escuela ya que me puse la vacuna porque aquí están estuvieron vacunando y bueno pues aquí nada más lo estamos hablando al inicio de este vídeo pero nosotros nos vamos para allá ahorita acá está el señor miren aquí va manejando miren si se ve si se ve si se ve no está de lado ahí está miren bueno pues este nos vamos entonces para allá estamos en este lindo pueblo de luvianos a la salida síganos a ver qué a ver si les gustan los quesos que vamos a ir a ver allá a la hoy es jueves es el día de la de la plaza de la plaza este tú probaste los quesos cuando fuiste bien bien ricos bien ricos bueno pues vamos para allá mi gente vamos esperemos que nos sigan y a ver si les gusta sacazonapa bye hola mi gente de luvianos vamos pasando por caja de agua caja con agua caja de agua caja de agua por aquí vamos rumbo a sacazonapa como les dijimos allá atrás y bueno vamos a ver cómo nos va y a ver si nos gusta sacazonapa si hay gente de caja de agua que nos mire saludos les mandamos muchos saludos seguimos y aquí es donde entramos ya estábamos atrasito de acatitlán y aquí se le vamos a empezar el pueblo saludos para la gente de acatitlán verdad muchachas sí mucho saludos y aquí vamos dices pedro que aquí hay muchos profesionistas de que son profesionistas enfermeros enfermeras y maestros y maestros hay pero bastantes y aquí tienen universidad primero que en rubianos si aquí tú mira bien en tiempos aquí les vamos a mostrar algo de cómo hacen estos masequeros que parece que pareciera que fueran de piedra mira ya está la señora lavando sus trastes lavando sus trastes que está ella mira ya es una señora y aquí tan fría que está el agua este miren esto están bonitos estos maceteros mira vamos 89 años y ya vamos a ver cómo lo está haciendo acá el muchacho estos ya están hechos aquí y mira para allá tienen como un sanjón bien hondo para allá este mira si bien bonitos que están les ponen piedrita mira mira aquí tienen aquí los están haciendo cuánto cuestan mijo los estos los los que están como larguitos y allá las copas de estos estos salen en 900 900 ay si tuviera troca para ellos me gustaría 2 pero bueno ya y aquellos como que están ahí esos esos valen 600 600 y ahí los haces verdad en esos moldes también hay de esos en 400 y de esos chiquititos de ahí de 200 de 200 ajá gracias ahorita hace de pasada me llevo uno que sea chiquito de esos chiquitos porque bueno tengo carro para eso mira acá tienen unos guajolotas junto con unos con los que no serán los pichones de mela jajajaja ahí están las guajolotas y 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 Cuando vengan otra vez, vamos a hacer las enchiladas en la casa, de Ina. ¿Cuánto? 1 kilo 245. Mira familia, este es el queso que voy a comprar. Vamos a ver si me gusta para regresar. ¿Por qué le ponen? Esta la hice el 23 de enero aquella y esta el 25. Enero 25. Yo no iba a dar este. Este es el que este más fresco porque... Este es el que está ahí. Entonces lo cambiamos. Esta le pesa 1 kilo 300. ¿Cuánto cuesta? 390. 390, voy a comprar el queso. A ver cómo me sale. Le digo una cosa, si le sale mal me lo regreso. Me lo guardaré, me lo traigo. Regreso otro. No sale. Para que vean un delego. No, no, de veras si. Si se ve el candlestick. Ahí bueno, vamos a ver. Aquí le pido un mojito. Oye, y de ahí de por piedra grande, ¿cómo? Era grande, grande. Se verá para que le haces lo más rápido posible. Sí. Miren, también me lo compró Normita. ¿Cuánto? Yo compré este que está aquí. ¿Cuánto? Entonces, yo lo compré que no te vamos a chile. Mira, había otro más. ¿Cuántos quieres? 5 quesos. Dos frescos Igual Bueno, pues como lo típico de todos los pueblos Tener un kiosco ¿Verdad? Aquí está el kiosco Todos los pueblos que yo he ido en toda mi vida Todos tienen este... Este lugares del kiosco A ver, ¿cómo se dice? ¿Kiosco o Tiosco? Kiosco, ¿no? ¿Kiosco? Kiosco Mira, qué bonita está para allá Sí, qué bueno Ya traigo mi pequeña paraguas por el sol Aquí vinimos Se va a terminar allá A ver mamita Mira qué oscuro se ve Pues aquí andamos Aquí andamos todavía Ahorita le vamos a dar para la plaza A comer, ¿verdad? Porque ya tenemos hambre Vamos 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 Seguimos Seguimos Nery Nery, ¿tú crees? No ¿Quién va a tener? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a entrar aquí ¡Ay! ¿Cuántos? ¡Ay! ¡Están verdes! ¿Están verdes todavía? Sí Son, pero rastros Son verdes Son verdes Son verdes Están verdes Están verdes Con eso se hacen muchas cosas también Atoles Panetas Agua Todo Bueno Bueno, pues ya estamos en la plaza Vamos a entrar a la plaza Sí Es Saca Solapa Y ahora veremos un sol tremendo Bueno, yo ando aquí con mi paraguas Vamos a entrar aquí Aquí va llegando apenas Vimos a un lugar a Jaraqueso Pues esta plaza está más chiquita que Luvianos y Bejucos creo Bueno Yo pensando que era algo bien grande Una plaza Pero no Este sí parece Hitiangu Vamos a ver acá Plaza de Sacazonapa Estoy decepcionada de la plaza de Sacazonapa Porque pensé que era enorme Más grande que de las Luvianos y nada Está bien pequeña ¿Va que sí? Sí Ahí empieza Y acá se termina Está peor que la de Bejucos Pensé que era más grande No, está muy pequeña Nada que ver con Con Luvianos Plaza No me gustó la plaza Pensé que era una plaza muy grande Y ya pasamos a comer aquí Familia estamos aquí Vamos a comer en este restaurancito donde están haciendo las tortillas Vamos a comer un caldito de pollo así algo bien sencillito para irnos ya para Luvianos Hoy es mi día Como no estoy tomando la medicina, la suspendí, pues me puedo tomar una Coca-Cola Porque con la medicina no puedo tomar un té, pero no puedo tomar ni café ni Coca-Cola Pero está suspendido ahorita por dos semanas porque tienen que tomar una semana y otras semanas no Y aquí está Nery como que está turista Y así No, nada que ver Que me traen de paseo Estamos bien despeinadas aquí Que no nos gustó la plaza, ¿sí o no? No Es mucho Está lindo ¿A ti no, ahorita, te gustó la plaza? No, no, pues no había muchas cosas Está muy chiquita aquí La plaza Plaza la de Luvianos y la de Tegupilco Esas sí son plazas enormes Muy grandes Sí Yo de verdad les esperaba otra cosa Yo me las esperaba bien grandes Más grandes Y yo dije, les voy a mostrar otra cosa, otra plaza que no es de acá Bueno, pues vamos a comer aquí, sencillitamente Que no hayamos muchas sedes Bueno, amigas, pues ya salimos, amigos, salimos ya del pueblo Estamos aquí en un parque, ¿está cerrado el parque? No, del otro lado está abierto A ver, vamos a ver si nos dejan entrar ahí Ahí está abierto Nos dejaron entrar aquí a este hermoso jardín Este... Un muchacho muy amable Y nada más aquí para despedirnos ya Porque ya nos vamos para... Casita, ya nos vamos Está muy bonito acá Miren esto Mando Venden caballos, dices que venden caballos aquí Hay algo que les quiero mostrar Hay algo que les quiero mostrar A ver si puedo A ver si... Si me deja esta cámara llegar hasta allá A ver si los puedo mirar de aquí No se mira, Nery Hay unas... Unas piedras allá arriba Que se llama... Los Tres Reyes Tres Reyes Miren, allá encima de... Encima de... Encima de esas... De esas bolas que están ahí rojas Hasta allá están tres piedras Y es... Se llama Los Tres Reyes Y se miran de allá cuando vamos a... ¿Cómo se llama? A... Valle de Bravo Allá se miran Y bueno, pues eso es... Los Tres Reyes Magos Y allá vienen también todas las montañas Muy bonito todo Aquí los señores tienen refresquito y todo A ver... Esto es para mi hermano Nayo Que es el criador de gallos Mira hermano tus gallitos Pero estos son enanos Están más chiquitos que los tuyos Mi hermano, él sabe... Este... Criar estos gallos Y sabe amarrarles las navajas Para cuando jugaban Ahora ya no juegan Porque ya no... No sé por qué No sé los motivos Pero... Ya no juegan gallos Y bueno, pues mira Aquí están tus gallos hermano Lo que te guste Pero míralos No sabemos que... Que sangre sean Pero están chiquititos Vamos a ver los caballos Este viene... Y era dando como estos... Les cortaron el pelo Si Ah, están pelones Por el pelo Ah, este era... Sus patas están... Ah, están lastimados ¿Qué le pasó amigo? Se me dejaron una corradera de chiquito ¿Era chiquita? No siente inedito ¿Qué le pasó? 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 Estamos muy contentas Familia Mi gente Como dice Arielito Mi gente bonita Y siempre dice así mi niño Mi gente hermosa Mi gente bella Bueno, les llamamos de todas las... Las formas que... Ustedes se merecen Porque este... Así... Así son Muy bellas Porque... Nos apoyan Y por todo Porque a las que les puedo mirar su carita Ahí en su cuenta Muy bonitas amigas que... Que tengo Y este... Y de verdad que... Les he tomado mucho cariño Pues aquí desde este jardín Nos despedimos Aquí Normita También les va a mandar saludos Mary A mis amigas Les mando muchos saludos Y... Miren este lugar tan hermoso Y fresco, ¿verdad? Y bien fresco Y bien llenitas Y bien llenas Que vinimos de comer Sí, muy rico Gracias a Dios Que... Yo también les mando un saludo ¿A quién le manda saludos, Nery? A toda la familia que nos está viendo Toda la gente A tus conocidos que te manden A la familia de Cañanas de Nantichicla Luvianos Cajadilla, Gualtamirano A todos Sí, a todos les mandamos saludos Yo también Y... Nos vamos a despedir aquí Vejucos Sí Este... Ok Y aquí está mi amiga Normita Miren que... Así es como yo soy feliz Con una amiga Porque de verdad Se siente uno solo Ya estando con alguien Sí Es como si... Mira, si yo vengo aquí a este lugar Muy bonito y todo Vengo y me siento aquí solita, ¿no? Solita Este... No es, este... Lo completo Y ya cuando estamos, este... Con una amiga que ya tengamos Ya uno se siente diferente Ya se siente una... Compartiendo Como van a dejar su trabajo por acompañarme Sí Y aquí sigo No me rindo Síguense escribiendo Suscribiendo Amigas, amigos Todos los que nos vean Y bueno Pues aquí estamos Y aquí va a andar Normita Unos días Sí, claro que sí Sí, claro que sí Te quiero mucho, amiga Sí, adiós Saludos a todos ¡Me ay! Saludos a todos Gracias.